Buenos días, Vicente Martínez Pujalte, diputado del PP, que ahora pasa un mal momento, ¿no?, su partido? Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que está el Partido Popular es el reflejo de la sociedad y quien lo está ahora mismo en una situación difícil es España y la sociedad española. Las cosas han empeorado, señor Martínez Pujalte, y no sé si ustedes hacen algún tipo de autocrítica respecto a su gestión. Bueno, nosotros hacemos autocrítica todos los días, yo personalmente, yo no sé si nosotros como colectivo. Quizá el tema del desastre y la estafa que han supuesto las preferentes podíamos haber tomado medidas con más agilidad. Yo creo que ahora se han tomado medidas muy buenas, porque ahora ya todo el mundo que ha sido engañado va a recuperar su dinero. Hay quien dice que Rajoy está pasándole factura a esta crisis internamente también dentro del partido. ¿Usted lo ve más débil a Rajoy que hace un año? Yo personalmente lo veo mejor que hace un año. Creo que cuando sale fuera de España hoy le respetan más que cuando él llegó al gobierno. ¿Y el partido? ¿No está un poco también dividido? También por el caso Bárcenas. Bueno, el caso Bárcenas no divide a nadie. El caso Bárcenas hay unanimidad. Es un señor que se portó fatal, que ha hecho daño al Partido Popular. Yo he estado en la dirección del Partido Popular cuatro años y yo he ocupado un cargo ejecutivo. A mí el Partido Popular no me ha pagado ni los taxis, vamos, ni el taxi para ir a Génova. Nada. Cero. Usted le pidió precisamente al señor Bárcenas en 2009 que revisara su continuidad en el partido. Han pasado cuatro años y nos hemos enterado que el señor Bárcenas, pese a que usted se lo pidió también, seguía trabajando en el partido. Bueno, yo le dije, yo dije en aquel momento que era mejor para él y para el partido que dejara su responsabilidad. Pues entonces seguía siendo tesorero y seguía de senador. Ni siquiera los que entonces, cuando yo hice esas declaraciones y me llamaron por teléfono para decirme que me había pasado, incluso esos no sabían la verdad. Y el señor Bárcenas le estaba mintiendo. Hablemos de otras declaraciones polémicas que son las suyas como ponente de la proposición de ley de la de acción en pago, que finalmente no ha sido retroactiva. ¿Sigue pensando usted que hay quien se quiere beneficiar de la de acción en pago para comprar otro piso o para tener dinero? Cuento una anécdota. Un taxista me dijo, usted, el señor Pujal, pues sí, sí. Pues yo nunca le he votado a usted. Pero lo que dijo de la de acción en pago es verdad. Yo no tengo por qué hacer que con mi dinero, yo que estoy esforzándome, alguien que se equivocó en la inversión, hoy se quiera salir de rositas porque dé el piso y se libre. Usted comparte, señor Pujal, la opinión de María Dolores de Cospedal de que los votantes o simpatizantes del Partido Popular se aprietan el cinturón antes que no pagar. No, mire, yo lo que le digo es que en este país, que era lo que estaba diciendo la señora de Cospedal, hay una cultura de pago arraigada y es que los ciudadanos saben que tienen que cumplir sus compromisos de pago. De los que no pagan porque no pueden, hay votantes del PP, del PSOE y de Izquierda Unida y de todas partes. Y usted que es parlamentario hace mucho tiempo y que está acostumbrado al diálogo y a responder preguntas, ¿le parece que el presidente del gobierno debería contestar más a los periodistas o exponerse más a la opinión pública? Yo creo, yo honestamente creo que el presidente del gobierno está dando ruedas de prensa periódicamente y viniendo al Parlamento. Ahora, en España llevamos una temporada que cada día hay como menos interactuación. Bueno, eso también influye en la mayoría absoluta que tienen ustedes en el Parlamento. Bueno, no, porque Zapatero no respondía nunca y no tenía mayoría absoluta. ¿Y le parece que sobran diputados en el Congreso? Yo creo que no, yo creo que lo que hace falta es que el Congreso de los Diputados tenga muchísimo más trabajo. Hay mucho trabajo del legislativo que lo está haciendo el Ejecutivo, aquí en las comunidades autónomas, en el Reino Unido y en Francia. Gobernando con el BOE, ¿no? Sí, y creo que es mejor que el legislativo tenga más peso en la vida política de un país democrático. ¿Y si lo ha dicho ya Mariano Rajoy esto? Bueno, yo lo llevo diciendo desde hace 18 años. Las leyes tienen que ser cada vez mejores para que haya menos margen a la discrecionalidad. Pues muchísimas gracias, señor Martín Erjojate. Muchísimas gracias. Hasta luego.